Libro de Mateo en su capítulo 13 a la altura del verso 20 Quiero que me ayude en Libro de Mateo en su capítulo 13 A la altura del verso 20, vamos rápido Gloria al nombre del Señor Y cuando usted lo tenga grite fuerte amén Diga fuerte amén Y dice lo siguiente El que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y al momento la recibe con tristeza ¿Cómo? ¿Me equivoqué? Ok, pero no tiene raíz en sí sino que es de corta duración Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra luego se empodera Empodera Estropieza Perfecto entonces me va siguiendo Mas el que fue sembrado entre espinos este es el que escucha la palabra Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa Pero escuche bien el que más me gusta Mas el que fue sembrado en mala tierra Es mala esa tierra En buena tierra Este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce al ciento Al sesenta y alguien grite amén y diga de mí es que están hablando aquí Levante su mano al cielo Y ya que hablamos de esto mismo quiero que repita conmigo Señor háblame Señor háblame Diga Señor háblame Yo soy buena tierra Yo soy buena tierra Y tu palabra es buena semilla Y donde quiera que tu palabra cae Tu palabra produce Tu palabra produce Tu palabra produce Tu palabra produce Produce al treinta Produce al sesenta Y produce al ciento por uno Y si estoy hablando con el ministerio de la unción Alguien grite amén Gloria al nombre del Señor Amén En esta preciosa mañana Es una honra hablar de este verso bíblico Porque si algo nosotros hemos podido aprender Y es que lo que nos mantiene de pie Es una palabra Y aquí menciona una parábola muy importante Y nos bendijo mucho la vida Y es hablando acerca del sembrador y la semilla Esto es fuerte Porque todos conocemos el procedimiento que lleva a cabo El ser una semilla Una semilla está diseñada para ser plantada No con la intención de que se quede plantada Sino de que crezca dependiendo del lugar donde esté plantada Y tomando en cuenta Me gustaría dar la introducción explicando que es una parábola El libro de Mateo Marco El nuevo evangelio en sí Comienza hablando de lo que son parábolas Muchas personas no sabían que significaban Esto tenía un uso específico Escuche bien Las parábolas eran utilizadas para las personas que tenían menos entendimiento Para un... Era como quien dice Un lenguaje actualizado De lo que Cristo quería transmitirle En pocas palabras Para las personas que eran del campo Cristo utilizaba un lenguaje Cristo cambiaba el lenguaje Trataba de modificarlo Para que la gente pudiese entender ¿Sabe qué me impresiona de esto? Y qué me enseña de las parábolas Que el objetivo de Cristo No era sorprender a nadie con su sabiduría Sino que la gente pudiese entender El mensaje de Cristo Por eso Hoy en esta preciosa mañana Nuestra intención aquí no es darte muchos códigos Enredarte mucho en la mente Hoy nuestra palabra en esta preciosa mañana Es decirte de que busques a Cristo De que te alines al propósito divino de Dios Y de que escuches y hagas lo que Dios quiere Por eso Escuche bien los aspirantes predicadores Los que sienten que tienen ministerio Aprenda un principio bien importante Por más profundo que sea tu mensaje Si Jesús no es parte de Él Tu sermón no viene de Él Me explico Hay personas que son tan profundas Que sienten que mencionar a Jesús es muy sencillo Y si tu mensaje puede ser bonito Tu mensaje puede ser profundo Pero si no habla de Jesucristo Si no habla del amor de Dios Si no habla de la misericordia de Dios Solamente está dando un sermón bonito Pero vengo a hablarle a una generación Que le estoy predicando De que Cristo liberta Cristo sana Y Cristo rompe las cadenas A mí no me interesa hablarte de mí A mí no me interesa decirte que viajo el mundo No me interesa decirte lo que yo tengo No me interesa decirte si tengo casa Si tengo apartamento A quien te debe de interesar Quien yo debo de estar seguro Que a usted le va a interesar Fue el que cuando ya estaba estado me libertó Aquel que cuando ya estaba enfermo me sanó Aquel que cuando estaba en el lodo cenagoso me sanó ¿Sabe de quién te hablo? Te hablo de mi amigo Jesús Ay, 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 ay El que no ha perdido una batalla El príncipe de paz El varón de guerra Aquel que se detuvo en Cartagena Y dijo al ministerio de la unción Yo estoy contigo No temas Él está en esta preciosa hora Sin embargo Yo no sé si lo puede sentir No sé si lo puede sentir Jesús está en la casa Jesús está en esta preciosa hora ¿Alguien puede sentirlo? Por eso las prédicas que no tienen a Jesús No tienen manifestación Y hay mensajes tan profundos Que sacan a Jesús del mensaje Pero le voy a ser sincero Si a usted quiere que le hable de Gipete Eso está bueno Si quiere que le hable de apartamento Eso está bueno Pero busque otro predicador Aprendí que lo que hace que la gente vaya a la cruz Es hablar de Jesús Hablar de Cristo Hablar del que liberta Las finanzas son buenas Pero Cristo dijo Buscad el reino de Dios y su justicia Y lo otro vendrá añadido El trabajo viene después Los carros vienen después Jesús es el camino La verdad y la vida Y nadie viene al Padre Si no es por el Hijo Esa es la línea Cristo te está diciendo Es bueno el trabajo Pero si Cristo no está Sácalo Es bueno el noviazgo El hombre te gusta Pero si no te acercas Jesús Sácalo Porque todo lo que se vea bien Pero no tenga a Jesucristo Con el tiempo Será veneno Te va a sacar del huerto Pero busca que todo lo que tú tengas Te mantenga en el huerto No que te saque Dale aplauso En serio Si se lo vas a dar Repita conmigo Jesús es el centro Repita conmigo Jesús es el centro Jesús es el que tiene que ser predicado Vamos a hacer la línea Jesús es el que tiene que brillar Jesús es el que tiene que ser exaltado Jesús es la figura máxima Jesús es quien te estamos hablando en esta hora Lo que yo soy no es por mi estudio Lo que yo soy es porque Jesús se montó en mi barca Yo no sé si tú me estás entendiendo lo que te quiero decir Cuando Jesús está en la casa No hace falta nada Por eso se levantan dos o tres Y dicen Ay no me saludaron Me voy de la iglesia Ay yo no sé por qué me miran mal Me voy de la iglesia Pero cuando Jesús esté en el lugar Tú no esperas que te saluden Tú saludas a otros En pocas palabras Quienes se quieran ir que se vayan Pero quien no se debe de ir Es el caballero de la cruz Es Jesús de Nazaret Alguien grita Gloria a Dios Por eso Te introduzco Cuál era el objetivo de Cristo Él hacía que las palabras Se acomodaran a un lenguaje Que la gente pudiera estar conectado con Él Por eso fíjate Esta palabra llama mucho mi atención Porque habla De la de los pedregales Del sembrador Para que esta historia Escuche bien Me voy a entrar profundo ahora Abroches el cinturón Para que esta historia Se esté llevando a cabo Se necesitan tres factores principales Repita conmigo una semilla Una semilla Repita conmigo un sembrador Un sembrador Y repita conmigo una buena tierra Una buena tierra ¿Qué papel fundamental jugamos nosotros todos En estos tres principios? Te explico Repita conmigo Yo soy la semilla Yo soy la semilla Diga conmigo Yo soy la semilla Yo soy la semilla La tierra es el lugar donde Dios me planta La tierra es el lugar donde Dios me planta Y el sembrador se llama Jehová Dios te lo sé El sembrador se llama Jesús Déjame explicarte Raoni Algo que tú debes de saber Dímelo Y es que el papel fundamental Se planifica de lo siguiente Usted es semilla Usted no se gobierna Usted es semilla Usted no decide dónde estar Usted es semilla Usted no quiere a sus propias condiciones Usted es semilla Usted depende del que lo plantó Usted es semilla Usted se somete Usted es semilla Y es aquel que obedece Lo que el sembrador le mande Usted es semilla Usted no pone excusa Usted crea condiciones Para cumplir lo que el sembrador dice ¿Dónde están los obedientes de la casa? ¿Dónde están los obedientes de la casa? Que se someten a la voz del pastor Que se someten a la voz del sembrador Por eso Es bueno saber y entender De que cuando tú eres una semilla Tú eres plantado Todo el diseño de una semilla Es que está creada para ser plantada Lo bueno de esto es entender De que todos los que estamos aquí Somos semillas Ahora cuando el sembrador Va a sembrar una semilla Él no está adivinando Él no es mecánico Él no es bombero Él no es policía Él es agricultor Y como tal Él sabe dónde cada semilla Va a ir plantada Esa es la misma respuesta Que te estoy dando en esta mañana Es de que entiendas De que si el sembrador Te plantó en esa tierra Es porque él sabe de más Que en esa tierra Tú eres productivo Se acabó de lamentarse Y el llorar Por el lugar donde tú estás Es que en este lugar No hay condiciones Es que en este lugar Nadie ha crecido Pero si Dios me plantó Aunque otros se hayan muerto Yo voy a dar frutos Aunque otros hayan quebrado Yo me voy a multiplicar Aunque otros hayan quedado enfermos Yo voy y mi familia Seremos sanos Aquí no importa la tierra Aquí importa quién fue Que te plantó Principio importante Que debes de aprender Que yo como tierra Me debo de acomodar A donde Dios me dijo Personas que entienden Que su crecimiento Depende del lugar Donde ellos están Les tengo noticias Cuando salí de los Alcarrizo Un barrio pobre Un barrio marginado Me dijeron Los Alcarrizo Te van a enriquecer Te van a dar dinero Tú vas a coger brillo En los Estados Unidos Y yo le dije I'm sorry Los Estados Unidos Van a coger brillo Con el profeta Porque donde tú llegas Ese lugar no te bendice a ti Tú eres la bendición De ese lugar Donde tú llegas Prosperas Donde tú llegas Te expandes Tú eres la lámpara De Israel Por eso cuando José Llegaba a los lugares Dice la Biblia Que todo comenzaba A prosperar Y yo declaro Como profeta Que cuando lleguen A tu trabajo No importa el lugar Donde te pongan Vas a prosperar No importa el lugar Que camines Van a prosperar Rakata Que tú estés Estás de pie Es porque el profeta De Dios Está en la casa Es porque el hombre De Dios Está en la empresa Alguien grite Yo soy la bendición Yo soy la semilla Yo no sé Si usted lo cree conmigo Pero voy a lanzarle Una palabra profética Si el jefe Se puso bruto Y lo votó Váyase contento Dios te está diciendo Eres semilla Abre tu propia empresa Alguien que se levante En esta mañana Levántate Profetiza Y grita Llegó el tiempo De las semillas fieles Las semillas que crecen Donde Dios te puso Lo que más me gusta De las semillas Que crecen Es que las semillas Cuando el agricultor Las siembra El agricultor Es que le suministre Le suministra Lo que ellas necesitan Para crecer Ellas no dependen Del sistema Ellas dependen Del sembrador Yo vengo a hablarle A alguien Que como semilla La gente Le ha estado tirando La gente le dice Tiene diario En el mismo lugar No va para aparte A ti que me estás viendo Vengo a decirte La gente puede creer Que no te vas a multiplicar Pero cuando el sembrador Es aquel que te planta No importa la tierra Que tu estés El sembrador Te hará fructificar Vengo a hablar Con alguien Que ha vivido Días amargos Ha vivido Días oscuros El tiempo de sequía Tiene stop En esta hora Porque viene el tiempo Donde la semilla Va a germinar Si usted se lo va a dar Déselo comida Si no No se lo de nada El sembrador Es el que se encarga De dar los nutrientes Necesarios Para que la semilla Crezca En pocas palabras Usted está en el sistema Pero no depende de ellos Y sabe donde Que hay problemas Cuando usted como semilla Reprende el sistema Pero se beneficia de él Y yo pude aprender Que usted no puede Reprender algo Lo que usted se beneficia Usted no puede atacar algo Que es lo que le está dando El sostén Sadrán, Mesac y Abenego Estaban en el sistema Pero cuando el rey dijo Vamos a adorar la estatua Ellos dijeron Si quieren Méteme en el horno Pero yo no negocio Pero es que yo No lo caliento Siete veces más No importa Caliéntalo Pero yo no doblego A quien tengo que adorar En ese personaje Ustedes van a desaparecer No importa Que desaparezca Si tengo a Cristo ¿Sabe por qué no importa Que yo desaparezca? Porque cuando yo desaparezco Aparece el cuarto personaje Aparece Jesús de Naz Segundo punto Segundo punto La tierra Escúcheme bien Para que no malinterprete todo La tierra siempre Será de bendición El problema no es la tierra El problema es que te moviste De donde Dios te plantó Y como tú te moviste De donde Dios te plantó La tierra donde tú naciste Y donde tú fuiste diseñado a estar Es la tierra que tiene Lo que tú necesitas Para crecer Pero como tú Te moviste de esa tierra Estás recibiendo alimentos Que no te están ayudando Lo que te están metiendo En más depresión Por eso tú ves que Aunque tú sigas riendo En el día En la noche Son lágrimas amargas Las que salen de tus ojos Porque el día Puede ser bonito Pero al final Tienes que encontrarte Con Dios Y yo te vengo a aclarar Algo muy importante Es que Mira bien la tierra Donde Dios te planta Porque aunque parezca árida Y aunque parezca triste En esa tierra Dios te levantó Como saeta y atalaya Para que tú mire Donde viene el mal Y lo reprendan Y lo saca Si los hijos de Dios No nos ponemos la pila ¿Quién se la va a poner? Estamos cansados Que el sistema Haga lo que quiera Los hijos de Dios Es que tenemos Que levantarnos Yo pensaba Que usted iba a atrapar Esa palabra Le dije Que los hijos de Dios Es que tenemos Que levantarnos Por eso Ayer declaraba Una palabra importante Y yo decía Si los gobernadores Supieran La potencia De la iglesia de Cristo Antes de hacer campaña Que los hijos del diablo Hablaran con nosotros Porque en nosotros Está la autoridad De poner reyes Sin quitarlos La iglesia Debe de caminar Con personas Que tengan fundamento bíblico Con personas Que sirvan como murallas Para que los principios De Dios Sean establecidos En la ciudad Mi hermano Acaba de decir Algo bien importante Y es que hay personas Que le están buscando Acusas a Dios Y le están diciendo Jesús Porque tú no me has bendecido Señor Porque tú no me prosperas Señor Al parecer Te olvidaste de mí Señor Porque tengo tiempo Que no te siento Y el Señor Le está diciendo Yo solamente Protejo y cubro Los que están Bajo la sombra Dame cinco minutos Cuando usted no está Bajo la cobertura La sombra del omnipotente No le alcanza Cristo está diciendo Si tienes frío Es porque mi abrigo No te alcanza Y si no te alcanza Es porque no estás Donde yo te puse Se fueron los amen ahora Se fueron los amen ahora Cristo te está diciendo Yo te bendeciré Pero en la tierra Donde yo te puse Yo no sé si usted Lo cree conmigo Pero yo declaro En el nombre De Jesús de Nazaret Que a ti que estás En esta hora La tierra Que está viviendo No será más De maldición La tierra Donde tú estás plantado Suministrará Lo que tú necesitas Yo estoy Hablando proféticamente A alguien Que la tierra Que está Está viendo todo gris Está viendo todo oscuro Vengo a decirte Los días oscuros Se acabaron Viene la luz De Cristo A alumbrar tu vida Alguien tiene que entender Conmigo aquí Que está diseñado Para dar a Dios Lo mejor Y no importa La tierra Donde tú estés La tierra Que Dios te plantó Tiene lo necesario Para que tú crezcas Por eso Hay personas Que predican Del desierto Y dicen En el desierto El diablo te mata En el desierto El diablo te va a comer Con yuca En el desierto Tú no creces En el desierto Tú te mueres Ellos lo que no saben Es que tú no eres Flora Tú eres un cactus Y los cactus Yo no me canso Yo no me canso Yo no me rindo Yo no me levanto Yo no me detengo Alguien tiene que decir Alguien grite Yo no tengo límite Yo soy cuatro Por eso ¿Sabes qué pasaba con Juan? Pregúnteme el qué ¿Qué pasaba? Que Juan fue el único hombre Que fue plantado En el desierto Y la Biblia dice Que de todos los lados Iban al desierto Escuchar a Juan Que yo te estoy diciendo Cuando tú eres sembrado Por Dios Tú no tienes que ir Donde ellos Para ser bendecidos La gente se moverá Donde tú estás La gente Alguien que grite Estoy en el desierto Pero tengo gloria Estoy en el desierto Pero estoy prosperado Estoy en el desierto Pero Dios está conmigo Estoy en el desierto Pero estoy ungido Alguien grite Tengo depósito Tengo la gloria de Dios En esos desiertos Tal vez no teníamos Muchas oportunidades Tal vez muchos de ustedes No tienen seguro Facilidades De escalar más alto Donde sus sueños Pueden querer estar Pero yo te vengo a decir No importa esas condiciones Si él pudo ser profeta En esa tierra Tú también puedes ser profeta En la tuya Yo no conozco los lugares Y los barrios de acá Pero he pasado Por Boca Grande Hay gente de Boca Grande Acá Vengo a decirte Si tú eres de Boca Grande Boca Grande va a ser profética Si tú eres de Cartagena Cartagena va a ser profética Si eres de Medellín Alguien tiene que entender aquí Que donde tú estés Esa tierra Tiene que ser bendecida Le dijimos que la semilla Es usted Y que usted Está diseñada A crecer Usted no es Diga Te reprendo Cuando alguien le declara Una enfermedad Usted le dice así mismo Te reprendo Cuando alguien le diga Que usted no va a prosperar Dígale Te reprendo Porque usted está diseñado A crecer Segundo punto La tierra No hay tierra mala No hay tierra mala Hay malos que se siembran En otras tierras Y usted debe de aprender Un principio Que debe de tomarlo en cuenta Dime Y es de que hay veces Que donde no hay discernimiento Las flores guerrean Con los cactus Uff Y sabe que significa esto Que te critico Porque tú no dances Igual que yo Te critico Porque tú hablabas Diferente a mí Te critico Porque tal vez Tienes otro pensamiento Diferente a mí Porque como tú eres flor Y yo soy cactus Porque tú corres Y yo estoy al paso Porque tú predicas fuerte Y yo predico suave Porque cuando yo canto Canto calmado Pero tú cantas Haciendo muchos movimientos Tú entiendes Que somos de reinos diferentes Somos semillas diferentes Pero con la misma visión En pocas palabras La guerra No es contra la flor La guerra Es contra el diablo Y sus demonios La iglesia Que se mantiene Siendo una Es aquella Que saca el diablo De donde esté Por eso Cristo Tiene un compromiso Y al Cristo irse Le dice Señor Te ruego Que ellos sean uno Así como usted y yo Somos uno ¿Sabe por qué Al diablo Le molesta La unidad? Pregúnteme por qué ¿Por qué? Porque cuando usted es uno El diablo no tiene espacio Para entrar Se lo explico Como él es uno Y yo soy uno Y somos dos El diablo puede entrar Por cualquier sitio Pero cuando usted y yo Somos uno Le bloqueamos el espacio Para que el diablo pase Alguien que agarre El que está a su lado Agárralo Agárralo Y dile Tú y yo somos uno Somos la muralla Somos la muralla Dile El que no mate Tú Lo mato yo Pero no Alguien póngase de pie Ponte de pie Ponte de pie Somos la muralla De Dios Somos la boca De Dios En la tierra Por aquí no pasa Maldición Y el que no mate Tú lo mato yo Alguien Grite Amén Yo quiero que ahí Donde usted está Levante sus manos Al cielo Escuche bien Tres Cierre sus ojos No quiero terminar Sin antes enseñarte esto Quédate con tus manos Levantadas El que fue sembrado En pedregales Este es el que Escucha la palabra Al momento La recibe con gozo Pero su palabra No tiene raíz Ellos se gozan En el culto Pero danzan En el culto Ve leyendo Los próximos Ellos rompen Silla en el culto Ellos sienten A Dios en el culto Pero cuando salen Ya no tienen nada Vuelven a su vida Pecaminosa Vuelven a su vida De pecado Más el que fue Sembrado entre espinos Es aquel Que el afán De la tierra El afán del mundo Lo saca del huerto Aquí son bendecidos Pero cuando viene afán Vienen problemas Eso lo saca Del huerto Y yo te vengo a decir Tú no estás diseñado A que cuando vengan tormentos Tú te vayas Que tú corras Y que tú abandones Tú estás llamando A que cuando recibas Esa palabra En los procesos Adores En los momentos difíciles Adores Y que tu alabanza Nunca se baje Del lugar donde está Y con el tercer principio Terminamos Los que son sembrados En buena tierra Los que no nos movemos Los que obedecemos Los que escuchamos La voz de Dios Los que nos sometemos Los que hacemos Los que nos mantenemos Donde Dios nos ve Los que estamos En la brecha de Cristo Somos los que damos fruto Somos los que nos expandimos Y no damos frutos normales Damos fruto al 30 Al 60 Y al 100 por 1 Y yo quiero Que usted pase Corriendo al altar Corriendo al altar Corriendo al altar Porque voy a profetizar Una palabra para ustedes En los próximos 30 segundos Pase, 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 pase Y quiero que me bajen Un poco las luces Porque quiero orar Por el pueblo Quiero orar por el pueblo El grupo de adoración Por favor Me quedan 5 minutos Y quiero aprovecharlos Al máximo Orando por esta generación Levante su mano al cielo Yo sé que hay una palabra Que te va a bendecir Yo sé que hay una palabra Que viniste buscando Que está necesitado entenderla Y por más que has corrido Dice, guau Pero cuando la recibiré Como bote Dios en la tierra Vengo a decirte Hoy es día En el que esa palabra Te va a bendecir Hoy es el día En el que esa palabra Te va a mudar de estación Hoy es el día Donde esa palabra Te va a sacar de donde estás Y te va a llevar Al lugar de realeza Donde tú tienes que estar Yo declaro en el nombre De Cristo De que las palabras proféticas Que Cristo establece sobre ti Son los condimentos necesarios Que vas a utilizar Para dar frutos Profeta, profeta, profeta Le declaro y doy órdenes A los cielos Para que se sometan a la voz De una buena semilla Que estaba con la cobertura Del padre Que estaba con la cobertura Del apóstol Declaro que la de vos obediencia Es más Yo voy a mencionar Algunas cosas Que hacen que la semilla No crezca Y que cuando yo las grite Usted va a gritar fuera Alguien debe de estar listo Para esto Está listo Está listo Está listo Y yo declaro Que usted como buena semilla Le decimos al orgullo Le decimos a la apatía Le decimos al desánimo Le decimos a la bancarrota Le decimos a la bipolaridad Le decimos a la ignorancia Le decimos al orgullo Alguien de un gripo de júbilo Abrace, abrace, abrace Abrace, abrace lo nuevo de Dios Alguien que grite Alguien que alabe Alguien que diga Yo soy buena semilla Cierre sus ojos Y levante su mano Hay un móvil profético Y hay un viento Yo siento que hay un viento Que va a soplar fuerte Y hay gente que no va a estar No va a poder estar tranquila Porque va a haber un de repente Que te va a tocar Dicen Por eso mandé a poner Esos temas de fuego Porque yo siento Como el fuego del Espíritu Santo Estará tocando las almas En estos minutos Siento una brisa Siento un viento Siento un viento recio Shaka tanama santa Más hora vacayama Siento que el viento Está soplando Está soplando Hay una unción bonita En esta casa Hay una unción bonita En esta casa Siento la mano de Dios En este lugar Siento la mano de Dios Ahí mira siendo tocada Mira las almas Mira las almas Siendo tocada por Dios El Espíritu Santo Está tocando las vidas En estos momentos Ranama santa La vacayama Siento el mover de Dios Cuando yo cuente a tres Vas a comenzar a gritar Y clamar por tu generación A la una A las dos Y a las tres Declara 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 No quiero escuchar a nadie callado Declara Declara No quiero escucharte callado Quiero que alce tu voz Sube tu voz Que hay un mover profético Que te toca ahora 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 Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Ahí está el mover de Dios Siento el mover de Dios Tocándola Mira esta niña Tocada por Dios Desclaralo Hay una mujer ahí atrás Veo personas Que son sanadas de quiste Ahora Y rapacera Se metió el ángel De milagros aquí Veo una mujer Que el Dios le sana Un quiste Ay, 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 ay Veo al Señor Entrando en sana De cirugía Se metió el varón De guerra Se metió el varón De guerra aquí De guerra aquí